Buenas tardes y bienvenidos al foro que, como observamos en esta ocasión, vemos que no hemos hecho todavía una identificación de las actividades de presentación de libros que hacemos como AMERDE con el foro. Nos hacemos en otros ámbitos, en Blanquerna, en Valdecillas, en la Biblioteca Histórica, en el Ateneo, pero este sitio que es también sede de AMERDE, compartida con otras entidades, pues resulta que no lo habíamos utilizado en la programación general para presentar libros o documentos o materiales. Es verdad que este año sí lo vamos a hacer ya un poco de forma más sistemática y cuando se reciban los correos a parte de la dirección, pues la gente ya irá identificando el local, porque yo creo que falta un poco de rodaje por nuestra parte. Así que daros la bienvenida a decir que esta es la primera sesión del curso en este local. Seguimos manteniendo las actividades en Blanquerna una vez al mes. El próximo día 30 de octubre tendremos el primer acto allí del curso y en la Biblioteca Másquer de Valdecillas también tenemos previsto el primer acto del curso en octubre. Tenemos una previsión que quiero anunciar, yo creo que importante, en noviembre se celebra el segundo Festival Internacional de Cortos de la Memoria Histórica en el Matadero y se han presentado más de 350. Era un tema que pensábamos que no abundaba en la producción porque no tienen circuitos de distribución, porque no hay. Y sin embargo nos hemos dado cuenta de que muchas academias y espacios de formación utilizan precisamente cortometrajes y mucha gente joven elige para sus trabajos temas relacionados con la memoria. Luego aquellos que decían que esto de la memoria era una cosa pasajera, como una especie de moda, pues están algo confundidos. Esta misma semana en Salamanca tenemos unas jornadas también de narrativa y guerra civil en las que participa AMERDE y podríamos estar diciendo multitud de iniciativas de otras entidades también. Lo que demuestra que lejos de estar abocados a una moda, muchos entendemos que el tema de la memoria, la memoria y la historia, los derechos humanos y la justicia, la educación y la cultura, pues nunca pasen de moda. Están permanentemente y conforman un patrimonio que debe conseguir que tengamos una ciudadanía más libre, más comprensiva, más culta, más participativa y por lo tanto mejor. Ese es el propósito final de todo lo que hacemos. Pero bueno, para llegar a esos propósitos, pues presentamos materiales de aquellas personas que han trabajado temas de interés y en esta ocasión contamos con Mirta, que va a hacer la presentación del libro de Radio Liberty y que tendremos después, como siempre he obligado, un coloquio sobre, después de las exposiciones y presentación, pues un coloquio sobre el tema y lo que se nos pudiera ocurrir. Así que muchas gracias por venir. Sabéis que este espacio lo podéis utilizar. Si tenéis alguna producción propia, no la contáis, la vamos a conocer. Y en todo caso, pues gracias por estar hoy aquí. Mirta, pues cuando quieras. Gracias. Buenas tardes, me encanta estar en intimidad, en franca intimidad con los amigos. Y bueno, pues realmente iniciar el curso, nuestro curso, con una compañera de trabajo. ¿Durante cuánto tiempo? 20 años hemos estado de compañeras. Pues 84, 94, 104, 114... Pues 30. Dios, Dios. Empieza a sumar. Hay que restar. Y bueno, pues la verdad es que cuando me comentó que se había lanzado a esta investigación, me pareció que había hecho algo muy necesario. Y lo que pasa es que los de Historia del Periodismo Español hacemos un poco de todo. Y esto incluye periodismo español, esto incluye propaganda, esto incluye política internacional y política española. O sea, que es que es algo de gran interés y parece increíble que no se haya trabajado antes. Bueno, pues se ha decidido Rosacal. Con lo cual está muy bien, puesto que es en el marco de lo que fue la propaganda de Estados Unidos. Yo creo que... No sé quién dijo que habían ganado la guerra, ¿no? La guerra de la... Que habían ganado la guerra. Han ganado la guerra de la propaganda, desde luego. Y por lo tanto, esto que era propaganda más burda, más burda, más... Luego lo comenté. Era propaganda más burda, dirigida a los países del este. Pues ha quedado un poco de soslayo y se lo comentas a mucha gente y se ha olvidado este tema. Se ha olvidado increíblemente. Y era muy importante la voz de América, otra de las emisoras de propaganda. Entonces, realmente, Rosa nos lleva de la mano por todo lo que fue la construcción de ese aparato de propaganda que coincide, lógicamente, cuando Franco recibe el abrazo cálido y protector de Estados Unidos. Que hasta ese momento, pues, en fin, no lo había llamado hijo espurio de Hitler y de Mussolini. Pero luego, una vez que a Estados Unidos le interesa, le interesa, pues se olvida de aquello, de esos orígenes espurios, y se lanza a darle el espaldarazo. Evidentemente, Radio Liberty es una vía de expresión, de difusión, de toda esa propaganda destinada, bueno, pues, a los países llamados del telón de acero, ¿no? Realmente llega hasta hace dos días. Llega hasta hace dos días y todavía, al parecer, algunas de las construcciones siguen ahí, en Pals, que además es un sitio de veraneo, de veraneo ahora, ¿no? Y que parece increíble que esta historia bastante negra esté ahí oculta o semi-oculta, ¿no? Aunque allí la gente lo sabe. Bueno, claro que lo saben. Y lo que no querían era que yo divulgase que eran de la CIA, porque tapaban todo y, bueno, como todo era secreto y tal, lo que peor les sentó fue eso. Que, bueno, que yo diga que estaba, y además saco gente que trabajaba allí, porque no se sabía nada de nada. Pero, no sé si terminaste, porque si no, ya te... Ya he terminado. Ya lo digo yo y ya te dejo ahí. Bueno, yo creo que es importante que digas dónde, qué fuentes has utilizado, dónde las has encontrado, porque este es un trabajo científico, ¿eh? Y, por lo tanto, no es cualquier cosa de oídas. Sí, eso es muy bueno para cuando uno habla de memoria histórica y de muchas otras cosas. No, no, es que yo no me lo invento. Eso está en los documentos, ¿eh? Así que todo tuyo. Gracias, pues gracias, Mirta. Gracias a la organización. Gracias a los que están presentes aquí. Y entonces, pues bueno, yo voy a contarles un poquito, porque Radio Liberty tiene muchos puntos para enfocarlo. Y podríamos hablar, pues, diez conferencias o diez charlas, pero yo solo me voy a fijar en por qué España, por qué España, ¿no? Dices, me preguntaste antes que por qué yo me hago... Yo es que me gusta investigar, me gusta investigar mucho, pero casi siempre busco retos. Porque yo escribí aquel libro de Aurora Rodríguez Hildegard, porque yo leyendo las revistas de la época, yo soy de Ferrol, ¿eh? Vine de Ferrol, para ver. Pues, ella dijo, la madre Aurora, nadie sabe quién fue el padre ni nunca se sabrá. Y me pareció un reto, me pareció un reto. Y digo, caramba, pues voy a ver si consigo yo saber quién fue ese señor. Y claro, hice la investigación y lo nombro. Alberto Payás y Montseño, catalán. Y usted, una señora que me dijo que yo era como una pecadora, porque ese señor era un sacerdote, digo, no, el pecador era él, yo no. O sea, ¿qué tengo que ver yo con eso, no? Y que no le gustaba, el resto nadie, ni su familia, ni nadie me escribió una carta, o me dijo, estaba equivocada, usted tiene que, bueno, decir que no y tal. O sea, que en el ámbito familiar, sí se conocía y sí se sabía. No, no, o sea, lo de Aurora. Sí. Lo de Aurora Rodríguez, ella lo tapó todo, no sé si es que era una mujer inteligentísima, no, no. Hildegar también, pero la madre se vino, se vino para aquí después de que supo que estaba embarazada. Primero se quedó embarazada y eligió un señor. Bueno, pero todo eso usted ha hasta contado, ¿no?, en el otro libro. Quiero decir que ese era un reto. Y otro reto era este también, el de, el de que era Radio Liberty, que era Radio Liberty, pero me, sabía que me iba a llevar mucho tiempo. Y sabía que tenía que dedicarle todo el tiempo a pensar, porque si ustedes toman documentos y no los repiensan, no podemos unir una cosa con otra. Y entonces me iba a llevar mucho tiempo, no podía estar trabajando. Cuando yo estaba trabajando, vivía mi madre todavía y entonces no podía. Pero lo tenía ahí. Cuando iba a algún archivo y encontraba algo, pues me lo traía. Pedía fotocopias y lo guardaba ahí. Tenía un cajoncito ahí, iba metiendo todo. Y ya me puse en serio y digo, bueno, pues a ver, ¿qué es esto? Claro, al mirar en Internet hay una cantidad de vídeos muy buenos. Hay vídeos buenos, pero vídeos hechos por los americanos. Y claro, yo soy española, yo quería la otra versión. Entonces yo hice la versión, pero los vídeos no explican. Prácticamente no explican. Hacen unas fotografías. Como empresa era increíble. El dinero que gastaron ahí. Millones a montones. Todo lo más actual para antenas, para esos aparatos, no me acuerdo cómo se llaman. Transmisión. Para los transmisores esos. Pues siempre cambiaban de cada dos años o así, mientras sabían que tenían posibilidad de continuar, de que no los iban a echar. Firmaron diez años, doce de ampliación o dos más y tal. Y entonces eso estaba asegurado durante ese periodo que coincide con cuando es Fraga, ministro de Información y Turismo, pues es la edad de oro. Y entonces, de eso hay muchísimo. Pero de explicación no, nada. Cuando yo hice la presentación en el Ateneo aquí en Madrid, se acercó un señor y me dijo ¿Puedo hablar con usted? Y digo, sí. ¿Me puede firmar el libro? Sí. ¿O quién es usted? Y digo, bueno, yo soy un trabajador, pero soy de Pals. Y yo ya me quedé así, digo, a ver qué pasa ahora, ¿no? Ya me habían escrito un correo y yo digo, a ver qué pasa. Y me dijo, mire, muchas gracias. Yo sabía una mitad y ahora sé la otra mitad. Y digo, ay, qué bien. O sea, yo me quedé así, digo, ay, me alegro muchísimo. No sabes qué alegría me da lo que me está diciendo. Sí, porque claro, la otra no se sabía. Yo empecé en, digo, aquí tiene que estar en Moncloa, en el archivo de Moncloa, en presidencia de gobierno tiene que estar. Pero presidencia de gobierno con Franco no era eso. Con Franco era más el pardo. Entonces, intentar entrar en los archivos de la Fundación Franco, no. Porque yo en la facultad tenía otra calificación que no me abría la puerta. Yo era la rojilla, era un poco así, la de izquierdas y tal. Y en la Fundación nunca me dejaron entrar y nunca me... Entonces, digo, si hay algo ahí, imposible. Entonces, fui a Alcalá y claro, en Alcalá encontré, pero unos documentos que hablaban de cómo se iba a instalar y las características que iba a tener y los objetivos también, decía, el decreto que Franco firmó, pues era de 1957 y ahí está, anexo 1. Yo busco anexo 1, no había ningún anexo. Y después para el contrato, pues firmaron un contrato de arrendamiento. Porque al poco tiempo Estados Unidos entregó de regalo la emisora a España. Entregó de regalo, que eso ya no se entiende que hicieran un regalo así, porque además nadie podía entrar allí. Aquello lo manejaban todos los militares, eran militares, eran altos cargos militares los que estaban en paz. Entonces, yo no podía seguir adelante sin un decreto. Yo tenía ganas de encontrar el decreto, a ver qué decía ese decreto y cuáles eran las condiciones más importantes para instalarse en España. Bueno, todo el mundo pensaba que eso era un producto de las bases, de la firma de los acuerdos de las bases de 1993. Y yo también. Pero claro, cuando digo, bueno, pues yo tengo que lanzarme a los archivos americanos. Y apoyándome en una sobrina que tengo que habla inglés bastante bien, pues ella me hacía traducciones, me hacía tal. Y conseguimos encontrar el decreto. Pero me dijo, busca en otros archivos porque sobre Radio Liberty hay bastante. Claro, allí no tienen unificados, en los Estados Unidos no tienen unificados los archivos. Entonces, hay el archivo Wilson, hay el archivo Truman, el archivo Schoenhauer, hay diversos. Se van quedando casi siempre cuando ese periodo corresponde a la presidencia de un señor determinado. Y entonces, por ahí yo fui encontrando cosas. Encuentro de un proyecto que se llamaba KUKA Active. Todas estas son formas para comunicarse solamente los que pertenecen a esto. Porque los demás nadie sabe qué activa yo tampoco. Hasta que digo, bueno, me bajo todo eso porque pongan nada más Radio Liberty y ya me lo bajo. O lo compras, porque también te lo, algunas veces te lo venden, no te lo dan gratis. Y entonces ahí decía que el señor general, el general tal, tal, aportaba la decisión de que le parece ideal Barcelona para colocar la emisora. Y era el año 1951. Digo, año 1951, las bases se firman en 1953, esto es anterior. Entonces, aquí hay, Estados Unidos y España son cómplices de muchas cosas ya con tiempo atrás. Y fue cuando intenté mirar hacia atrás. Sigo buscando y encuentro Radio Liberty en un proyecto que se llamaba, que nunca me acuerdo decirlo bien, Sin Sonte. Sin Sonte, proyecto Sin Sonte. Y digo, pues nada, buscar proyecto Sin Sonte. Y estaba dos o tres horas por las noches, venga, buscando. Todo en inglés y ya, que me sonase un poco, que no hablo inglés, pero pues ya recogía eso. Y en el acuerdo este Sin Sonte era muy interesante. Aquí estaba un personaje que es, también, que en el libro lo describo, Frank Wisnes, que fue interesantísimo. El hombre siempre nacía, terminó suicidándose. Sin comentario. Entonces, este señor monta un proyecto, que le llamaban así, Sin Sonte, también busqué si era un general, Sin Sonte. No, y encontré, como lo básico de un tren fue, Sin Sonte, nombre de un pájaro, que canta, es un pájaro, que canta de forma engañosa, copiando como cantan los demás, para meterse en el nido. Sin Sonte. Sin Sonte, no. Y entonces, eso era, que cantaba de una forma para engañar. Digo, pues, que van a hacer algo, que van a hablar o a decir algo, con el efecto de engañar. Voy a seguir por ahí. Y es del año 1947. O sea, el proyecto Sin Sonte es de la FIA también. 1947. 1947 es un año muy importante. Es el año que Truman dice, junto en todas las oficinas que hay, todos los comités, en Estados Unidos, cuando es un comité, quiere decir comité, que es una parte estatal y otra parte privada, que entra también gente privada en ese comité para hacer eso, ¿no? Bueno, pues, en 1947 Truman crea la FIA, quiere una agencia estatal de información muy importante, que sea importante bien, y que esté coordinada con los de guerra, con las oficinas de guerra, de asuntos especiales, eso y tal. Y entonces, ese año, en 1947, se constituye la FIA ya. En 1947, Franco, también saca la idea y hace saber que España va a ser una monarquía. En 1947, decide que España va a ser una monarquía. Y digo yo, si desde 1947 hasta 1969 no dijo quién iba a ser el sucesor para esa monarquía, ¿qué prisa tenía en el 47? Pues la prisa que tenía era que los americanos nunca firmaron con la dictadura de Franco. Siempre firmaron con el reino de España. Firmaban con el reino de España, eso, por eso, yo, llegar hasta ahí me costaba mucho trabajo. Pero, tampoco firmaba, él nunca firmó, no aparece. Yo, en los papeles de Radio Liberty no hay ni una firma de Franco, firmaban los embajadores. Y los embajadores tuvieron un gran papel en España. Bueno, pues ya tenemos en 1947, pero yo digo, ¿y para qué? O sea, que dice esto, y es para, seguramente, para algún negocio con los Estados Unidos que no querrán hacerlo. Entonces, todavía, antes tenemos algo más. Y ahí que tomé yo los dos libros estos, el de Grimaldos, lo hacía en España, y el de Pallés, Joan Pallés, el valenciano, Soberanos e intervenidos. Y leo esos dos libros, son muy buenos, son muy duros, muy fuertes, porque traen mucha información, pero muy interesantes. Y encontré algo que hoy ya es público, que ya está publicado en varias revistas, que se refiere al MI6, y también colaboró el MI5, o sea, el espionaje inglés para el exterior, el MI6, y el de interior, el MI5. Y es del año 40, 1940. ¿Por qué? Porque, 1940, está ya la Segunda Guerra Mundial. Franco era nazi fascista. En España, los italianos, los de Mussolini, ya desde Primo de Rivera, Primo de Rivera fue con los reyes a visitar a Mussolini y a felicitarlo. Y entonces, claro, el tema era que los nazis sabían que Franco era de derechas, pero los ingleses tuvieron miedo de que se apuntara con ellos porque lo primero que iban a tomar iba a ser Gibraltar. Y entonces tienen que pensar, piensan los ingleses, el espionaje inglés, en sobornar a diez o doce generales de confianza de Franco. Y efectivamente, les dan al año un millón de pesetas. No, sí, de pesetas. De la época. De la época, claro. Eso es muchísimo dinero, porque además estaban mal pagados. Y entonces recibieron, están los nombres y todo. En los artículos de estos, pero vamos, tengo aquí alguno para que ustedes lo sepan. Nicolás Franco, Aranda, Gallarza, Kindelán, Varela, Keipo de Llano. O sea, así. Y cobraron eso. ¿Y para qué cobraron eso? Para que hicieran informes, diciéndole a Franco que no se pusiese al lado de los nazis. Que no firmase con los nazis. Y entonces Franco, igual dice, dice que es neutral. No, que es neutral, ¿cómo era? Sí, neutral, no intervencionista, que era neutral. No intervencionista. No intervencionista. Exactamente, que era no intervencionista. Y entonces, ahí es donde queda amarrado. Bueno, es decir, Franco, que se entera de todo. Que no podemos decir que el pobrecito fue engañado. Yo creo que no. Que él también se dio cuenta. Porque los nazis querían tomar Canarias. Y después querían pasar todo por la provincia hasta llegar al sur. Y entonces, yo de Canarias, bueno, lo que más seguramente le dolió, y dice que no. Y los americanos querían quitarle el Wolframio. Porque el Wolframio, los lo estaban llevando los alemanes, de unas minas que hay en Galicia, que están, por cierto, ahora se pueden visitar, porque los alemanes tenían casitas pequeñas allí, para los que trabajaban en las minas y todo. Y eso lo volvieron a poner muy bien. Está bonito, ¿eh? Bueno, pues se lo va a quitar. Y como que mandan un embajador de los Estados Unidos el año 40, y lo vamos a tener... No, ese embajador que va a hacer esto el año 40, ya llevaba desde el 38, aquí. Y eran los ingleses y los americanos, son primos hermanos. Entonces, cuando los británicos le dijeron a los Estados Unidos, interesa esto, dijeron a los Estados Unidos, bien. Entonces, lo hacemos nosotros. Dice, sí, bueno, pero colaboramos, colaboramos. El 40 y el 41, ya teníamos espías por España, de todos los sitios. Que venían aquí, porque como España era neutral, pues aquí esto era una gozada de espionaje. Y, bueno, y entonces el embajador, pues muy cariñoso y muy caritativo con España, le pidió a su Estado, a Estados Unidos, que mandara trigo, que mandara, eran tres cosas, ah, bueno, sí, gasolina, que faltaba gasolina entonces, y no me acuerdo, que una tercera quita más. Y, claro, cuando los Estados Unidos mandan dinero a un país, con ese dinero llegan una especie de inspectores. Y esos inspectores, su misión es guiar en qué se está gastando ese dinero y contarlo, e informar, e informar. Y para informar vale cualquiera, o sea que para hacer informes, pues también la CIA busca a cualquiera que le interese, que lo vea así débil o que sea tal, y manda informes que le paga bien y listo, ¿no? Y entonces ahí, ahí está, ahí está cogido. Cuando yo me doy cuenta de esto, digo, o sea que las bases, ni casi hacía falta firmarlas, pero estaba, ya estaba, iba a firmar, España iba a firmar, ¿por qué? Porque si en el 40 pasó esto, en el 41, en el 42, en el 42 la guerra va cada vez peor, en el 45 termina, en el 46 cuando termina, Stalin quiere acabar con Franco. Y Franco tiene miedo, es el único momento en que Franco piensa, esta puede ser, ¿quién me salva? Los Estados Unidos. Y hay todavía mucho material que no hemos conseguido, pero que como están desclasificando por ahí, aparecerá más material, más, y si no lo rompieron, si no lo quemaron, si no lo destrozaron, que serían acuerdos internos, porque lo que es el decreto de Franco es una tortada, es una tontería, o sea, haber pagado tanto, bueno, 100 euros, pero bueno, da igual, por aquello no valdría la pena, pero hay más, hay más, y entonces a Franco lo mantuvieron los Estados Unidos. Y eso, cuando terminé el libro, fue lo peor, me dejó mal durante dos meses. Es tremendo, pero, porque claro, oías, hablabas, sabías que habían intervenido en otros sitios, pero saber que tuvimos un dictador, 40 años, porque los Estados Unidos lo quisieron, claro, cuando usted habla con alguien de derechas, incluso familia, que hay de todo la familia, pero Rosa, nos libramos del PC, del Partido Comunista, y digo, bueno, y a lo mejor no era tan peor como el Franco, o sea, que no sé yo, o sea, que también, bueno, esto es una primera conclusión que saqué de lo que era Radio Libertad. Y ahora, yo les hablo diez minutos de lo que fue, y ustedes me preguntan, bueno, o de lo que es el libro. El libro, indudablemente, es una investigación, sí, me llamó tiempo, ahora estoy ya contenta, ahora ya empiezo a estar contenta de lo que hice, y además, es muy de acuerdo con lo que yo trabajé, y yo estuve en el departamento de periodismo, de eso, y entonces quería dejar algo para el futuro, como tengo hijos, pues dejo así un par de libros. Y entonces, yo cuando iba a citar a estas personas, pues me fui al Archivo General de la Administración, y digo, bueno, voy a hacer una pregunta técnica. Yo he comprado unos documentos a Estados Unidos, y hay unos nombres ahí, que ustedes los pueden ver, y los van a conocer, Romulo Muñoz Alonso y otros que están aquí todos, pues puedo citar a estas personas, y me dijo, usted lo compró, se lo regalaron, lo robó, eso. Y digo, no, lo compré. Ah, pues si lo compró, y está abierto ese archivo, sí. Pues si usted no lo dice, el que venga después y lo tenga lo va a decir, porque eso está abierto ya, o sea, lo puede comprar otra persona, y entonces no tenga miedo, usted puede ponerlos, que no pasa nada. Y digo, ah, pues allá van todos, hala. Y ahora, pues ahí están casi todos, ¿no? Es que es más fácil investigar muchas cosas de España en los archivos de fuera, que aquí. Sí, sí, claro, indudablemente. Yo he encontrado ahí, pues muchísimo material. Muchísimo material. Bueno, encontré el decreto, encontré el preacuerdo anterior de 55, después cómo tenían que dar la información, que era, en realidad, era propaganda todo. Pero es que hoy también, hoy, si ustedes son un poco críticos, el 90% de la información que nos dan es propaganda. Y entonces, esto ya era solo para propaganda, era para propaganda. Pero propaganda muy sutil, ¿eh? Eran muy sutiles haciéndolo. Por eso, o sea, lo que era, es que sabían lo que querían, querían acabar con el Partido Comunista, querían desmembrar que la federación, de la URSS, socialista soviética, se rompiera, que volvieran a ser independientes, las repúblicas. Y que además ellos les facilitarían, si no tenían un gobierno, ellos les podían, los Estados Unidos, facilitar un gobierno de transición, no sé qué, y todo eso, ¿no? Ellos sabían lo que querían, pero eran muy sutiles diciéndolo. Entonces, yo creo que cuando había algo grave, hacían desaparecer. Por ejemplo, es que se murió de un balazo, ellos dijeron que fuera del corazón, un guarda de seguridad allí, en Playa de Pals, en la radio, que tenía 22 años, que estaba bien, sano, que no tenía problemas, y que se cayó allí, y ya se murió, y entonces ya lo metieron en una caja de zinc, que nunca abrieron. Y los padres, pues, bueno, recurrieron y ahí, eso está sin resolver, ¿eh? Si alguien quiere hacer una investigación sobre eso, eso está sin resolver. El chico era de Murcia, los padres protestaron mucho y todo eso, y eso está sin resolver. Y decir, bueno, este sabe algo, lo quitamos de delante. Pero quitaron además al jefe que le mandaba a él, quitaron a no sé quién, quitaron a los médicos que lo atendieron, desaparecieron también. O sea que limpian todo. Y eso que lo dejan todo blanco. Y en este caso, tenían además unos centros por Europa, que se llamaban centros políticos, donde acogían a emigrados, a los que huían, salían al exilio, los que eran contrarrevolucionarios, que escapaban, y se venían a ser acogidos en Alemania. Alemania estaba ocupada por los Estados Unidos, prácticamente. Estaba todo allí organizado, además tenía la carretera que se cruzaba con la otra, y de aquí salían los coches todos con las bombas y tal. Lo tenían todo, todo. Y entonces ahí los recibían. Recibían a los que venían de fuera, los entrevistaban a fondo, los tenían como internos unos días, y si valían para locutores, pues los formaban para locutores. Entonces, lo que oías, era que te hablaban en tu misma lengua, porque hablaban en 17 idiomas, o sea, Radio Liberty hablaba para la URSS en 17 idiomas, además del ruso, pues el Racerestán y el Racerestán, todo eso es todo. Bueno, cuando empezó a trabajar, ellos lo tenían todo montado, había una locutora que era asturiana, era de las niñas, de aquellos niños que se fueron de Asturias, en la guerra, pues ella después se vino. Todo son casualidades, pero no son casualidades, casi nada, ¿no? Y entonces estuvo ahí trabajando, hasta que cerraron. La connivencia de la radio, cuando estuvo solo bajo el poder económico y el mandato de la CIA, fue de 1902 a 1972. Esos años, la CIA se ocupó de todo, se ocupó de buscar ayudas económicas, llevaba la dirección, llevaba la dirección, llevaba la inspección, lo llevaba todo, la censura, el control, la CIA. O sea, hasta 1972. En 1972, unas revistas denunciaron lo que pasaba, que la CIA estaba utilizando propaganda para lanzar y desestabilizar la URSS, y entonces cambiaron y pasó a ser financiado con presupuestos del Estado, a partir de 1972. Pero para mí, el resto quedó todo igual. O sea, la CIA seguía manejando todo, que ponían allí que tal, bueno, todo lo llevaban a cabo ellos. Pero no eran ellos solos, o sea, los dueños del New York Times, la revista Time, Live, Newsweek, todas esas colaboraban, todas colaboraban, todas colaboraban. y después encontré también una reunión en la que se invita a esa asamblea a los participantes del comité, del comité de Radio Liberty. Y el comité de Radio Liberty se llamaba Angleet, América Comité de Liberación, Liberación del Bolchevismo. Bueno, pues están allí los nombres, y los copié todos. Y allí no te habían estado los nombres, las grandes empresas americanas. Entonces, era para liberación, era para la liberación del pueblo. Y, que liberación, pero no había ninguna asociación pacífica, asociación por la libertad, asociación por los derechos humanos, y ahí no había ninguna. O sea, que aquellos señores buscaban otra cosa. ¿Qué buscaban aquellos señores? El libre comercio. Yo creo que lo que buscaban era el libre comercio. Entrar a poder vender lo que les diera la gana, que como fue, que nada más, después de 1989-90, se instaban la mayoría de las grandes empresas allá, las que los dejan entrar. Incluso Radio Liberty también estuvo allí. Bueno, yo voy a terminar, pero ahora para dejarles un poco, para que pregunten, y charlamos todos un poquito, aquí esto habría mucho más que hablar. Bueno, una cosa curiosa antes de terminar. Resulta que está muy de, actualidad, el caso de, de, retirar a Franco del, del, del Valle de los Caídos, y a ver para dónde lo llevamos. Y hubo una propuesta en Galicia. Hubo una propuesta que era, llevarlo, a un, es una iglesia, es una iglesia, ellos llaman el santuario de Fátima. Es una iglesia que la construyó un señor que se llamaba, era sacerdote, se llamaba Emilio Eide. yo, yo la primera vez que oí esto, ya estaba yo preparando algo, y era Chelo, era la locutora, rusa, española, que estaba hablando, le preguntaban, que había trabajado, si estaba contenta, así, que había estado muy contenta, que la trataban muy bien, que tenían un comedor estupendo, que tenían asistencia médica, es verdad, tenían un sitio de asistencia de enfermería, y todas estas cosas, hasta teníamos un, un capellán, que se llamaba Emilio Eide, y yo, Emilio Eide, ya noté rápidamente, que era encantador, era muy agradable, y digo, en Galicia, hay periodista que se llama, Alfonso Eide, y digo, y ahora ya, Alfonso, ¿conoces a Emilio Eide? Ese fue mi tío abuelo, y digo, ah, bueno, pues encantada, mira, tenemos que vernos, tenemos que vernos, y me hablas, y claro, este señor estaba en la CIA, porque después lo encontré, en unos documentos, que tenía un listado, de los que trabajaban allí, y trabajaba este señor, Emilio Eide, era capellán, o sea, que estaba para atender, a los religiosos, porque los americanos, son muy religiosos, y atienden mucho, al sector religioso, entonces nada, le ponemos un capellán, y los problemas que tengan, ya se los resuelven, y hacemos, las navidades, y hacían las navidades, unas fiestas, unas cosas increíbles, y encontré otro, sacerdote, ese era, protestante, o evangélico, y, ese era el que escribía, Emilio no escribía, para Radio Liberty, o sea, Emilio no colaboraba, en Radio Liberty, solo era capellán, pero además, cuando, hacía otras cosas, porque lo he encontrado, que cuando asesinaron a Kennedy, pues, los americanos andaban, decía él, que llamaron en la puerta, donde, en la mutua, de sacerdotes, donde estaba, en la mutualidad esta, que estaba este señor, y les abrió, e hicieron una misa, por, por el que habían muerto, por Kennedy, y eso, o sea, que este de Juan y Lugo, casó un montón de, duques, condes, y no sé qué más, pues iba a todos los sitios, era, el Emilio este, el Emilio y Lé, yo le dedico, un, un capítulo, porque me pareció, una cosa curiosa, y era de una aldea de Chantada, cerca de, de, de Lugo, Monforte de Lemos, cerca de Monforte de Lemos, pero, curioso, otra cosa muy curiosa, yo hice, mi tesis doctoral, sobre la prensa, que salió en Galicia, en la transición, o sea, del 1974, al 84, y Chantada fue, la única ciudad, que tenía, que tiene más de, 3.000, 4.000, habitantes, que no tuvo, ni un periódico triste, ni una revista triste, no me extraña, que ahora, hasta se lo quieren llevar, porque se lo lleve, la iglesia, fue preciosa, porque tenía, un estilo irlandés, gastó, todo el dinero, que quiso, y, pero cuando se murió, pues robaron todo, y se, está, bueno, está lo más importante allí, pero nada más, llena de tojos por el medio, y cosas de estas, ¿no? Pues es, es unido, con la actualidad, era para terminar, lo de Radio Liberti, y ahora, pues si quieren hacer alguna pregunta, alguna curiosidad que tengan, pues encantada, de, de, de un paso, sí, Radio Liberti, era una única emisora, un único proyecto, digamos, o formaba parte de alguna red, de propaganda, de estadounidense, y a Rusia. Muy interesante. Vamos a ver, en el, proyecto, sin son, de ese que les dije, ellos decidieron, que la propaganda, empezaba la guerra fría, no iba a ser a, a base de, de armas, aunque sí, se haría, actuaciones militares, y era preciso, pero entonces, era utilizar, la guerra psicológica, la guerra psicológica, a través de la propaganda, y qué instrumentos poderosos, tenían en ese momento, para hacer guerra psicológica, pues tenían la radio, era lo más importante, la técnica más actualizada, era la radio, no había otra, ahora sería, pues el internet, pero entonces no, y además, se había demostrado, en la segunda guerra mundial, que había habido, un tipo de radio, se llamaban las radios negras, que mentían, pero aparentaba ser verdad, que tuvieran éxito, y entonces dicen, pues nosotros hacemos eso, e hicieron dos cadenas, no era una, nada más, o sea, no era una radio, tenía varias delegaciones, y era, la radio de Europa Libre, Radio Europa Libre, que fue dos años antes, de que apareciese, en Radio Liberty, hicieron Radio Europa Libre, comenzó a funcionar, todo iba, de América, de Nueva York, iba a Múnich, y en Múnich, allí se mandaba, a Lampersheim, que está, a 70 kilómetros, o así, donde estaban las antenas, y allí, se emitía, se emitía, bien, tenemos, una, emisora, que, que emite, para los países satélites, o sea, Radio Europa Libre, emite, para los que están para aquí, del telón de acero, y Radio Liberty, emite para los que están para allá, del telón de acero, bien, los rusos nos iban a quedar, Stalin nos iba a quedar, con los manos en los bolsillos, lo que empezó, es, a montar, muy cerca, del extremo, de sus fronteras, Jimmy, ¿cómo se llama? De estos que, interferencias, 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 y entonces, bombardeaba de interferencias, que era una cantidad increíble, que llegaba, que no se oía nada, hay momentos en que, era inútil, porque no se oía, entonces ellos pensaron, hay que alejarse, hay que alejarse más, hay que alejarse más, y ahí fue donde encontraron, que en España era ideal, y España, bueno, primero, para la primera emisora, Radio Europa Libre, para esa, en Portugal, contrataron, con el dictador portugués, que se preguntó, con Salazar, que estaba, y ahí, bueno, también duró, hasta el año, hasta el siglo XXI, y aquí, en España, para Radio Liberty, pues, con Franco, y entonces, aquí tenía, las, las, transmisiones, pero no la redacción, no se redactaba, todo venía ya escrito, todo ya venía, lo recibían escrito, todo, por vía telefónica, normalmente, o por FAS, por FAS o así, pero todo venía escrito, ahora, la transmisión, allí era muy buena, ¿por qué? Porque el terreno, que se lo compraron, a la familia Col, pues, el terreno, eran, eran pinos, un pinar, inmenso, hay fotografías, de cómo estaba, abajo de toda la playa, así, inclinado, en la playa, la playa es inmensa, puede tener dos kilómetros, de largo, la playa de Pals, pues, al extremo de la derecha, allí es donde compraron ellos, y había unas casitas, que eran las casitas de los pescadores, las compraron, y esas no las tiraron, eran almacenes, las incorporaron, y estaban dentro, bueno, y entonces, solamente, talaron, los pinos, que van a estar delante de las antenas, pero las antenas las pusieron, encima de la arena, de la arena, o sea, en la arena, estaban las antenas, unas antenas, bueno, pues, como se ve ahí detrás, muy grandes, y complicadas, pero tenía un, de cemento, unas cosas, para aguantarse allí, porque la marea algo subía, aunque es el Mediterráneo, y no es el Atlántico, pero subía algo, y entonces, claro, para entrenar todo eso, para, ahí lo prepararon muy bien, entonces, salía, la onda, de la antena, la dirigían al mar, y en el mar, salía reflejada, con una fuerza increíble, que yo no entiendo, nada de eso, pero los ingenieros, de telecomunicación, si, si eso, que va a la estratosfera, o la ionosfera, no sé dónde me dijo, que llega hasta ahí, y ya de ahí, ras, hasta dónde se marca, de 2.000, de 2.000 a 3.000 kilómetros, y entonces, para eso estaba, y tuvieron en Taipé, también tuvieron, y yo creo que en Marruecos, lo que pasa, que lo de Marruecos, no se puede estudiar, porque Marruecos no quiere, tampoco, pero ahí también tenían repetidores, o sea, que lo que hacen son repetidores, y después, dentro tienen de todo, pero todo viene hecho, y todo está controlado, el que intentó meter un poco de algo, de poder hacer algo, fue Fraga, bueno, también le dedico a él, un capítulo, porque Fraga, yo desconocía que fuera tan amigo, de los Estados Unidos, yo creo que de Fraga, tampoco sabemos mucho, habría que saber más cosas, bueno, este era un gran amigo, Sargean, se llamaba el encargado, el encargado general, de Nueva York, a Madrid, o sea, a Barcelona, a Playa de Pals, y se llamaba Sargean, pues se cruzaron, yo te pongo a ti, esto, con decoraciones, y tú me pones a mí con decoraciones, se cruzaron con decoraciones, de uno al otro, no sé qué, no sé qué, bueno, eso fue una gran amistad, la historia, pero, ellos tenían más, tenían para, y en Alemania, tenían varios repetidores, también. Y la pirinaica, famosa, también, tiene aquí, los fumadores, para, la misma frecuencia, para evitar que se llegara. Sí, lo que pasa es que yo siempre digo, cuando comparan con la pirinaica, digo, pero madre mía, es que, estos tenían una empresa inmensa, hasta 200 personas estuvieron trabajando, 200 y algo, o sea, o sea, si tenían hasta, un autobús, un minibús, que subía la gente a trabajar, y la recogía a la salida, y todo, y claro, la gente estaba muy contenta, porque era paga americana, y los aseguraron desde el primer día, y les, bueno, tenían un sistema de medicina, de esto, del otro, o sea, que vivían unas condiciones, y seguro, y seguro de todo, y luego, pero lo que no estaba permitido, era ninguna revuelta, de tipo, ni ninguna, porque uno escribió, en la pizarra, no sé qué, y le dieron, no sé cuántas pesetas, y fuera, o sea, lo que no se podía hacer, nunca era una reivindicación, un poco fuerte, o que consideraran fuera, de lo normal, que ellos gobernaban, ¿no? Más cosas. La voz de América, relación entre la voz de América, vamos a ver, la voz de América, la crean en la guerra, en 1942, en 1942, crearon la voz de América, la voz de América, la crearon más para adentro, Mirta, porque la gente, cuando Estados Unidos, entraba en guerra, en Europa, allí la gente no veía que había guerra, ¿qué guerra? Si no hay guerra, aquí nadie, no nos bombardean, y entonces, para crear un poco, para propaganda interior, más, la voz de América era más, para propaganda interior, pero sin embargo, hubo muchas discrepancias, también figuran ahí, sí, porque algunos decían, claro, cuando ya pasa, presupuestos del Estado, que tiene que aprobar el Congreso, dice, eso es mucho dinero, pero no lo podíamos hacer, con la voz de América, y un poquito más, claro, y entonces, ahí es cuando empiezan a, cuando lo tiene que pagar, el presupuesto del Estado, es cuando empiezan a apretar, ¿no? pero la voz de América era más propaganda interior, y después no quería confundirse, no estaba preparada para hacer lo que estaba haciendo Radio Libra, o sea, claro, tendría que hacerse cargo, la voz de América, de todo lo que tenían montado ellos, y entonces, sí, porque ellos programaban 24 horas, y además traían, tenían noticias locales, para Armenia, noticias locales, ¿por qué? porque venían infiltrados, y después, ¿cómo medían que recibían eso? por las cartas, porque tenían un sistema de recepción de cartas, pedían que se les mandase cartas, desde donde se escuchaba, que eso, la Pineda y Calvo, eso también lo había, también había, aquí se escucha bien, de tal hora a tal hora, pero no se escucha de tal hora, y bueno, y bien, queremos saber más, de lo que pasó de esto, y esas cartas, eran los que iban, y la voz, yo no creo que tuviera eso, todavía, vamos, no lo vi, no lo vi, pero eso es, ahí está, bueno, otra cosa, cuando se fue, porque, después de la caída del muro de Berlín, ya se veía que eso ya no tenía sentido, y estuvieron todavía unos años, pero se unieron las dos, se unieron las dos, después del 76, creo que se fue en el 76, que se unió Radio, Europa Libre, con Radio Liberty, se unieron las dos, y ya, por lo menos, tienen una sede sola, y van reduciendo los gastos, ahí ya van reduciendo los gastos, y, en 94, 1994, Alemania, dijo, bueno, si queréis seguir, vamos a hacer otro contrato, porque los americanos, buscaban la forma, de prorrogarlo, y prorrogarlo, y prorrogarlo, y nunca hacían un nuevo, y venga de prorrogar, pero no hacían un nuevo contrato, no sabes, y entonces, no los podías echar, y Alemania, se puso seria, y dijo, no, aquí, bien, os queréis quedar, sí, pero ahora vamos a tener que pagar, mucho más, y entonces, ah, eso ya es otra cosa, para pagar mucho más, ahora ya, y entonces, en Checoslova, aquí en Prada, no, ya estaba dividida, pues dijeron que, que fuera para allí, que fuera para Praga, que les, que los recibían, y que sería baratito, y que era más, bien, menos coste, más, el coste de vida también más bajo, y se fueron, y se fueron, y siguen, siguen allí, pero tienen por internet, inviten por internet, sí, contra los musulmanes, ahora, o sea, no, no contra a nadie, ellos nunca dicen contra nadie, es para integrarlos, para integrarlos, para entenderlos, para dar, siempre va a haber un sitio, ¿pero es radio o es radio? Es radio, sí, sí, tiene radio, lo que pasa que también tiene parte escrita, en la web, en la web, puedes mirar allí, hay parte escrita, sí, pero lo mantiene, ¿y cómo se llama? Igual, Radio Liberti, Radio Europa, Radio Free, Radio Europe, Radio Europa Libre, y Radio Vivete, y aparecen, si lo buscas ahí, sí. ¿Tú piensas que fue efectiva, o sea, que la emisora, ocupa un papel importante? Para España, para España, horrible, porque tuvimos a ese hombre ahí, o sea, tuvimos al dictador, los 40 años, por España, por la emisora, por la base, que Ferrol también, en algún momento, estuvieron allí los americanos, pero no se puede hablar todavía, yo estoy intentando hablar con un ingeniero, y no me reciben ni por nada, para ver qué pasa allí. Después, en España no se podía oír, no se podía sintonizar, Radio Liberti no se podía sintonizar, eso fue una condición que le puso Franco, que no se pudiese sintonizar en España, ¿se entiende? Si ellos hacen textos para liberar ese pueblo, que hagan textos para liberar de aquí, si no se van a levantar, porque lo que había que hacer allí era, estimular a la gente, para que, bueno, y si son militares, pues, para que se hagan frente también, y que deserten, y eso, entonces, aquí, no, la gente no sabía ni que existía, o sea, vivía, tal, y en sus lugares, yo creo que sí, ¿por qué no se levantaron? ¿Por qué no hubo una revolución posterior? En España. No, digo, eficacia de ella en los países soviéticos, ¿no? También me preguntaba si podía haber sido eficaz en los países soviéticos, yo creo que sí, porque cuando cae el muro de Berlín, y después, hay un movimiento muy pequeño, muy pequeño de contestación, no se organizó para resistir y mantener, y yo vi llorar a los viejitos, hoy soy yo vieja como ellos, pero entonces, en 79, pues, había un señor hablando allí, que se le caían las lágrimas, y decía, es que, pensar que eso todo fue mentira, pensar que eso no fue verdad, y se le caían las lágrimas, y digo, estos son los únicos de esta generación que van a luchar, pero los otros no, y ya se les había, también les mandaban revistas clandestinas, en esos, o sea, se metía, fue muy grande, yo creo que todavía hay que estudiar más esa propaganda, todavía habría que estudiarla más, porque no hay un solo libro, no hay un solo artículo, hay una cosita por ahí que no, o sea, yo creo que también era miedo, sí, miedo a, me meto con esto y a ver qué me pasa, pero vamos. Lo que estamos escuchando, la cantidad de dinero invertido en esta radio, el personal que contrató, escuchando lo que tú decías de la radio Pirinaica, y por asociación de ideas, un radio Pekín en español, que también fue una manera, que se abrió por exiliados de la Unión Soviética, que fueron allí a hacer propaganda política, las personas que iban allí, por ejemplo, lo de Pekín, que lo conozco más, pues es que eran seis personas, las que iban a montar esa radio, que estuvieron ellos, luego ya lo dejaron en manos de los chinos, pero este grupo de españoles, entre los que iba, está... La chica, Idener, Falcón, con otros dos autores, También lo menciono aquí, lo menciono aquí, eso está sin escribir, está sin escribir, es que han sido parientes mismos algunos de esos, y por eso lo conozco más de trayecto, claro, que eran pocas personas al lado de la radio, de la de Albania también, claro, claro, la diferencia de medios, sabemos que Stalin también quería su propaganda en cada uno de los países satélites, pero... No, y Radio Moscú también, por Falanda, muy fuerte, pero yo creo que la decisión de la Guerra Fría fue para Stalin y las consecuencias para la península determinantes, es decir, la dictadura se mantiene porque caímos en este lado, y se habían repartido el mundo, habían acordado las fronteras, en Yalta, habían decidido para dónde estaba y hasta dónde se llegaba y hasta dónde no, y como este es tu territorio, este es el mío, además de que siguiera la confrontación por otros medios, la ideológica, la informativa, la comunicativa, los modelos de sociedad, en fin, todo este tipo de artilugios que se inventaban, pero yo creo que fue fundamentalmente eso la decisión, y luego hay un personaje, personajillo, que yo creo que es el verdadero retrato de Franco, que fue un traidor permanente, porque luego le intentó, vendió todo, con tal de estar ahí y librar su cabeza, fue fascista cuando hubo que ser fascista, fue, se sublovió contra la república, vendió el país a los Estados Unidos, vendió el Sara, vendió todo con tal de que él siguiera, porque la única continuidad que tiene la biografía de Franco, es su propia supervivencia, y se podía hundir el mundo, pero todos los acuerdos, con todos los cambios que ha habido, cuando dice, el franquismo evolucionó, no, se adaptaba al ámbito político, para sobrevivir Franco, todo lo demás, no era mecanismo, sí, y efectivamente la miseria del país, la sostuvo como una herramienta de control, para que no se interviniera, por mucho que él tuviera relaciones, que las tenía, lógicamente, y además, bueno, se demuestra con el dinero, pero con el dinero, las propiedades, la cesión, la base fue un regalo, es todo, y la fecha sí que es, la consecuencia de una fecha, que hay que recordar, que es la condena de Naciones Unidas, la ONU, al régimen, porque inmediatamente que es condenado, un régimen fascista colaborador, en el 46, en el 46, la política, que se establece en el régimen, es buscar una salida, a esa situación, porque esa situación, lleva inmediatamente, a la expulsión, y naturalmente, la cabeza se la está jugando, o sea, a partir de ese momento, pero mete a los católicos, claro, es cuando empieza, a buscar, a buscar todo tipo de artilugio, contaba, un viejo militante, del PC, que él en el año, cuando termina la segunda guerra mundial, en Madrid, había una expectativa, que duró muy poco tiempo, de que, evidentemente, iba a cambiar el régimen, y por lo tanto, y, él dice yo, y yo me pasé, siendo un militante, clandestino, que además había luchado, en la segunda guerra mundial, y por lo tanto, tenía vinculaciones, muy fuertes, orgánicas, por la calle de Alcalá, porque, pensábamos, que era cuestión de meses, que, no nosotros, sino, la situación internacional, terminaría, con el régimen, yo creo que ese fue, el momento del espejismo, todo salió mal, todo salió mal, porque no actúa solamente, no hay solo una, una gente que interviene, hay todo un contexto, que muchas veces, se nos olvida, al explicar nuestra propia historia, cuando nos quieren convencer, que esto era, una historia separada, del resto del mundo, no, no, es puro reflejo, de lo que estaba ocurriendo, antes en Europa, y después, en líneas generales, pero eso, es geopolítica pura, la mejor explicación, de lo que, lo digo, porque muchas veces, si no, parece que aquí, ocurrió algo excepcional, porque somos excepcionales, no, nosotros no somos excepcionales, lo excepcional, es que durara 40 años, la dictadura, porque hubo aliados, que pretendieron mantener, aunque aquí se sufriera, lo que se sufrió, una situación, de poder geopolítico, que estaba mirando, a otros objetivos, bases en lo que hiciera falta, y el régimen, no se toca. La traición, de las democracias occidentales, que ya había ocurrido, durante la guerra, y se repitió, luego, en la posguerra, la continuidad, sobre todo, en Inglaterra, con respecto a... Pero Francia, Francia, que creíamos, que era amiga, de traición. Los gobiernos, los Estados Unidos, fue tremendo. Lo peor fue él, porque después de la primera guerra mundial, que se vio que eran tan poderosos, y que además lo hicieron tan bien, préstaron, 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 hasta que ya no les quedaba más remedio que venir, para recuperar lo que prestaron, se perdía todo, y justifica su acción. Y luego, hay que pagarle todo, y devolverle todo. Oye, y ya la segunda, ahí ya, ya son lo que más, o sea, ya nadie les tiene miedo, y al contrario, o sea, que si vienen ahí, y te doblas, y fuera. Y ellos, en el 47, les interesaba ya armarla, contra Stalin, porque, esto que os dije antes, lo del, el plan este, de acabar con ellos, lo querían hacer, antes de que Stalin, elaborase ya, bomba atómica. O sea, que tenía un tiempo limitado, dos, tres años, antes de que la vuelen, la bomba atómica. Ellos lo querían hacer. Y lanzan toda la propaganda, que por cierto, cambiando, pero, siendo del tema, que vosotros estáis por la verdad y tal, ¿no? ¿Sabéis en qué se basaba la CIA, en la guerra psicológica? Se basaba, en la mentira necesaria, y la negación creíble. Tal cual, a cuando. Eso se llama hoy, pues verdad, ¿no? Bueno, pues, oye, es la posverdad. O sea, nada nuevo bajo el sol, posverdad. Claro, es la posverdad. Yo es que la posverdad no quiero ni mencionarla, me parece, digo, en Galicia, tan atrapallada. No, pero es muy importante, porque cuando, yo he estado en algunas discusiones, y me pregunté, ¿y tú qué crees? Yo creo que tiene un fundamento muy, muy, muy grande en la cultura americana, esto de la posverdad. ¿Por qué? Porque ellos equiparan cualquier creencia con cualquier conocimiento. lo importante es lo que decide el sujeto. Y por lo tanto, le da igual, si es decir, ¿por qué defiendo el creacionismo? Porque yo creo que el creacionismo y la evolución son dos maneras de pensar. Entonces, vale tanto una como la otra. Y tú dices, hay una que está basada en el conocimiento, en la ciencia, etc. Y dices, sí, pero mi opinión es otra. Y entonces, equipara opinión, infundada o no, pero opinión, con conocimiento. Y entonces establece, lo que estamos viendo todos los días en la Casa Blanca, a un sujeto que puede contar toda la mentira del mundo porque le da igual esa opinión. Y dice, pero oiga, pero es que eso tiene consecuencias. Y digo, a mí me da igual, eso es mi opinión. Esa inconsecuencia en pedir responsabilidades sí que es un problema grave para la humanidad. Tiene que ver con la utilización de los medios de comunicación para el combate político y para la lucha ideológica, en definitiva. Así es, vamos, no hay vuelta de hoja que es así. Es una evolución de un invento que viene de la lucha especialmente de las... El nacismo la utiliza porque recordad los grandes mítines, las transmisiones de radio, los grandes mecanismos de masas que se utilizan en el primer tercio del siglo XX. Pero yo creo que después ya los americanos afinan mucho más del tema y yo creo que es parte de su cultura de defensa de las convicciones personales interpretadas como opinión no como conocimiento. Influencia también de las iglesias, de su propia cultura, digo, de las iglesias originarias de la creación de Estados Unidos, de las culturas, de las formas de vida, etc. Y los tienden al cambio climático y todas sus consecuencias. a todos, claro. Pero tú que me demuestras que hay cambio y tal y yo digo que no y ya está. Como que manda soy yo. Es que te lo dicen así. Muchas veces pienso cómo el franquismo pudo ocultar durante tanto tiempo, primero, el latrocinio, lo que robaba. O sea, tú pregúntale a la gente normal fuera de los ámbitos de izquierdas y tal y nada, nadie te dice que era un ladrón, que benefició a su familia increíblemente. O sea, ¿cómo pudo ocultarlo todo? Porque se quedaron con todo. No, y porque los que tenían dinero y juraron seguir el régimen y todo, les permitieron mantener las propiedades. Por ejemplo, estoy pensando en unas clínicas muy importantes que hay en La Coruña que eran de izquierda republicanos y se confesaron del otro lado y mantuvieron todo. O sea, que si no, o sea, al que asesinaban en Galicia, al que asesinaban le quitaban todo. Quedaba la mujer con los hijos sin nada. Esa era una cosa horrible. Y en muchos sitios, ¿eh? Y en muchos sitios que les quitaban todo. Y claro, el miedo ahora también, con lo de la memoria es que tú exijas ahora que te devuelvan aquellas fincas. Claro, yo creo que el problema de la memoria escrita es ese. Una parte, una parte, sí. Una parte. O sea, el J3, el fondo es ese. Ese es un problema, pero hay otro, hay otro problema que es nuestra incultura sobre el deber de memoria, que es que en la memoria es donde se juega efectivamente quiénes son los que defendían los valores que conforman una sociedad libre y quiénes son los opresores y quiénes son los opresores que terminaron con ellos. Y yo creo que ahí hay un debate de otro tipo que no es solo económico. Entonces, claro, hay que, solo hay que, dicen, es que esto sería una cantidad de dinero. Los últimos estudios no dicen que sea tanto el dinero ni las propias víctimas exigen en primer término la devolución del dinero. Exigen el reconocimiento de la condición de víctima y su dignidad como ciudadanos porque defendieron el Estado legal y legítimo de la Segunda República, la democracia que existía por primera vez en nuestro país con tiempo suficiente para haber madurado. Yo quería volver a Radio Liberti. ¿Qué situación, qué situación hay en este momento? Pues el problema que hay allí es que la Generalitat quiere que les entreguen los terrenos todos y todo. Pero, cuando se fueron, y está aquí la señora que recibió las llaves como si dijésemoslo. ¿Cuándo se fueron? ¿Qué año? En dos mil, dos mil dos o por ahí se fueron. Las antenas se metieron en el dos mil seis pero se lo entregaron a la directora general de Radio Televisión Española. Le entregaron todo. Entonces, eso es de Radio Televisión Española. Es un ente estatal, no es autónomo. Exactamente. Y entonces ahí está el problema. El problema está en que no se hace nada de a ti porque se propuso una cosa que me parecía muy interesante a mí era conservar todas las máquinas como un museo porque pasando treinta años eso es de museo ya y ya hay otra tecnología y no se van a utilizar esos transmisores tan inmensos y todas estas cosas. entonces alguien propuso de Lérida creo que era pues hacer allí un museo tecnológico. No se hizo nada y no se hizo nada yo creo por eso porque porque no deciden. Ellos la pidieron pues venga vamos a ponernos de acuerdo y a ver cómo firmamos y que nos reintegren ese terreno. Si eso es total. los materiales supongo que habrá vídeos que habrá cintas eso se va a llevar a los americanos. Si y compro todo lo de las dos radios Radio Europa Libre y Radio Liberty y Soros y estoy agradeciendo que me hayan invitado porque creí que no me recordaría de nada y me acuerdo con los años quiero decir que como ya se nos va la memoria y eso digo a ver que no me voy a acordar y ahora me estoy acordando y me estoy quedando en manos de Soros Soros se lo compró Dios de Soros ¿Quién es Soros? Dios de Soros el judío el judío americano el más rico que yo no sé un garbo al que acaban de expulsar de Hungría porque tiene una universidad que financia él en la que trabaja entre otros Julián Casanova eso es tiene una influencia muy interesante muy interesante son personajes muy interesantes y muy influyentes financiando proyectos culturales también y ideológicos como financian la historia está muy mal a mí y a ti tampoco pues financiar a quien considere no digo Soros a quien se ve y además a quien a propósito del proyecto ese fallido de convertir en museo el resto los restos que quedaron allí robaron muchas cosas eso que tiene dos rejas grandes pero no se puede ver se mete o metes la máquina así a través de las rejas y haces las fotos y todo es que no es extraño ese espíritu de no conservar por ejemplo es tremendo que Televisión Española por ejemplo haya destruido no haya conservado el base de la ONA cuando se hizo la primera emisión de Televisión Española y se sortía mi historia y bueno fuera después de eso cualquier cosa pero los vamos a ver lo que radiaban los programas tenía obligación de entregar una copia a España en español y otra en inglés yo vi algunos pero muy poquitos no hay muchos no sé quién se lo digo aquí en Radio Televisión se lo viste no lo vi en el ADA en el Archivo General de la Administración pues hay una caja que tiene allí copia de las retransmisiones pero no pero en inglés no bueno no están están en ruso no sé qué pero debían de tener una copia en español yo la copia en español no la no la encontré encontré después que Fraga consiguió que emitieran programas turísticos pero ellos no quisieron emitirlas aquí las emitieron en Múnich en Múnich lo sacaron que hablaban de las de las procesiones de Semana Santa en Sevilla así de las fiestas típicas ¿no? de las fiestas típicas y también de los cantos típicos y trajes y comidas gastronomía o sea que está unido al turismo ¿no? al nacimiento del turismo años 60 eso fue Fraga eso fue Fraga que Fraga pedía que se emitiera por aquí pero claro para emitirlo para España eso tenían que cambiar las antenas si cambiaban las antenas no llegaban al otro lado ellos dijeron eso y que además tenían lo que pongo yo ahí porque lo decían la programación completa pero que no se preocupara que tal trajeron un periodista ellos trajeron un periodista yo reproduzco un par aquí de colaboraciones una anterior al 76 y otra posterior las posteriores mucho mejor indudablemente pero bueno ya en la época del PSOE y las anteriores era una alabanza a todo a todo lo que había hecho Franco que había hecho cantidad de cosas educando a la gente todo el mundo iba a clase todo el mundo tenía sus escuelas pasaban todos uniformados hombre eso es como cuando vas o ibas y resulta que te pasaban todos los niños por aquí con sus cositas y los otros sabían que no tenían sus uniformes ni tenían pues esto es igual o sea que hicieron unos artículos sobre el franquismo pero el franquismo fue alabado muy alabado yo tengo aquí los artículos de quien los alabó este es como se llama Foster Dallas Foster Dallas tenía un hermano que fue director de la CIA y esa con el Kirchner que les dije antes con ese hombre bueno hicieron lo que les dio la gana bueno pues estamos llegando a la hora de de finalizar y si alguien quiere preguntar algo o comentar algo ¿eh? pues dar las gracias a Rosa porque bueno ha sido fantástico gracias y y qué lástima que no haya habido más gente que no sé que ha fallado porque otras veces sí que hay mucha más gente no sé si ha sido hoy el primer día pusimos la inauguración contigo para que fuera el éxito de ellos se lo pierden bueno bueno pues muchas gracias que sigáis adelante que tengáis mucha fuerza para continuar y bueno podemos vernos en otro sitio que si quieres que lo haga en ahí abajo ¿cómo se llama? Blanquerna o en cualquier otro sitio pues si contáis con gente que haya venido que puede ser interesante puede ser el año pasado lo teníamos programado para Blanquerna y luego al final no pudiste venir para el mes de mayo ¿recuerdas? ah pues no sabía que era Blanquerna no fue este año hay muchas tesis doctorales ya sobre el tema de los medios de comunicación y tal porque antes no eran muy abundantes pero de esto no 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 es muy interesante el tema de los medios y la influencia desde el régimen me refiero ¿no? la utilización de la propaganda o que fuera siempre hay tesis sobre las cosas sobre propaganda política más insospechadas ¿no? no yo propaganda política no encontré mucho pero hay algunas si hay me acuerdo de una muy interesante pero eso no era para España que la dirigió Pizarroso que estuvo con nosotras la chica que después se fue Marta Rey Marta Rey que estudió la propaganda en la guerra de los Balcanes ¿no? no, no en Yugoslavia en Yugoslavia ¿no? en la zona de Yugoslavia yo creo que ella se especializó en Estados Unidos o sea lo que era la propaganda de Estados Unidos no, pero eso era más nuestra compañera la otra ¿cómo se llama? Amparo Amparo Amparo, sí pero esto de compartir trabajo pues estas cosas no, no pero Marta Marta estudiaba la desintegración de Yugoslavia de Yugoslavia sí, sí de acuerdo que ella y me acuerdo que me había hablado una vez diciendo que lo habían provocado los medios lo habían provocado los medios dijo mira había gente casada serbio con croatas con no sé qué con Montenegrino allí los hijos nacían todos felices iban a casa de los abuelos de nosotros y tal y después no entendíamos por qué teníamos que odiarnos o sea por qué tenían que odiarse por qué tenían que no ir a enfrentarse eso a mí me llamó mucho la atención o sea que fue es una pesadilla que no nos es tan lejana activado con perdón pero sí aquí lo que tuvimos con la copia fue una cosa horrible o sea la copia ¿cómo que tuvimos? tenemos bueno ahora ya por lo menos se oye menos no pero es que antes era horrible sí aunque aquella etapa fue hasta que el Vaticano dijo se acabó o sea se lo pedimos atentos a esto pero es que la mentira sistemática y la negación creíble la mantienen ahora o sea que ahora se va a aumentar la paga mínima ¿no? se va a conseguir 900 euros fíjense cuando eran mileuristas ¿verdad? qué pena y ahora ya todo el mundo pidiendo para ser mileuristas claro y eso es malo y ahora resulta que la derecha dice que eso es malo malísimo porque ahora se van a cerrar las fábricas pero tú crees que se lo cree la gente pues algunos que votan sí o que esperan yo no sé bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias bueno pues si habéis quedado prendados de esta investigación ya sabéis que está en el libro y se puede y se puede y se puede